Bueno, la responsabilidad que me ha asignado el señor Carlin en esta jornada es a partir de la fecha 7 del presente mes, y pues estamos continuando con la labor que corresponde, propiamente dicho, de la gerencia de renta, con respecto al pago de los impuestos previales y así mismo los árbitros que venimos trabajando en medio. ¿De qué manera está respondiendo la población el pago de estos árbitros en América? Sí, está respondiendo aceptablemente la población, hay algunos contribuyentes que vienen a pagar anualmente como corresponde, también estamos haciendo conocimiento también a algunos contribuyentes que han dejado de pagar algún tiempo, se les está notificando, claramente les está haciendo un proceso ya administrativo como corresponde. Con respecto a los permisos que llevaba la municipalidad a través de esta jerencia, por ejemplo, se acerca la pista de San Juan, se van a dar algunas actividades, bueno, y de una y otra manera hay una ordenanza que prohíbe algunas actividades, pero bueno, hay excepciones también, coméntame todo. Así es, nosotros como gerencia de renta venimos trabajando con respecto a la ordenanza municipal número 0019-2015, pues en donde nos indica, ¿no?, que las festividades que anteriormente se daban en la población, cerrando calles, cerrando plazas, cerrando inclusive hasta los áreas deportivas, ¿no? Entonces, esto se ha visto de que algunas, algunos reclamos por parte de la población, y esto se ha venido corrigiendo a través de esta ordenanza, y bueno, pues ya que se acercan las fiestas de San Juan, bueno, tenemos algunas excepciones en esta ordenanza, ¿no?, algunas excepciones para realizar estas festividades, de alguna manera son la fiesta de San Juan, la fiesta de Patronal, algunos barrios que también celebran sus aniversarios, ¿no?, si se les autoriza a ellos. Sí, porque el 23 va a haber algunas actividades aquí en la ciudad, y bueno, ¿entonces va a ser permitido todo eso? Claro que sí, eso lo indica la ordenanza, porque son algunas excepciones que se dan para, de repente, organizarse en una loza deportiva o en algún barrio, ¿no?, como se está dando en San Juan, porque están celebrando, obviamente, su aniversario, ¿no? Así es.